Arise es la iniciativa del sector privado para la prevención del riesgo de desastres. Es promovida por la Oficina de las Naciones Unidas de Gestión del Riesgo, UNDRR por las siglas en inglés, y en cada país busca un punto focal. En Costa Rica el punto focal ha sido electo como la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Estamos iniciando un acuerdo tripartito entre Naciones Unidas, AED, y la Comisión Nacional de Emergencias para promover el tema del sector privado y su involucramiento en el Plan Nacional de Riesgos. Nuestro objetivo principal como Arise es involucrarnos más desde la punta de prevención hasta la capacitación en prevención de riesgo, en manejo de desastres y en la continuidad de negocio que tiene que tener el sector privado y cómo contribuir así al Plan Nacional de Riesgos que ha sido planteado por la institucionalidad nacional. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en Facebook, Instagram y Twitter.